Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Es reprochable que un día estas comunidades estén sentadas con representantes de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio del Interior a través de la Oficina de Derechos Humanos, de la MAPOEA, de la ONU y por supuesto que de alcaldes que se han visto afectados por el flagelo de las invasiones en sus municipios y al siguiente día integrantes de la comunidad indígena utilizando gorras, capuchas y machetes lleguen hasta la finca Maracaibo ubicada en Miranda, Cauca y destruyan los cultivos, intimiden a los trabajadores y también a la comunidad. Esto es una muestra evidente de que esta comunidad no está interesada en cesar las invasiones y de querer continuar con las invasiones y la destrucción al sector productivo y el flagelo de las amenazas y las intimidaciones en contra de los trabajadores. Es imperioso que el Gobierno Nacional explore mecanismos urgentes pero eficaces que lleven a que se restablezca la seguridad en el departamento del Cauca, que se frenen las invasiones y lo más importante a que se brinden las garantías mínimas para que las comunidades estén en tranquilidad en sus espacios pero también que el sector productivo pueda desarrollar su objeto social. Son seis días continuos de afectaciones que se han venido viviendo en el municipio de Miranda donde se han afectado tres fincas con invasiones, con destrucción y por supuesto con intimidación a los trabajadores. Este tipo de acciones perturban la tranquilidad pero también ponen en riesgo el desarrollo productivo del departamento del Cauca. Por eso es tan imperioso que el Gobierno Nacional explore mecanismos urgentes que restablezcan la seguridad en el departamento y lo más importante que se den esas garantías que tanto necesitamos para el desarrollo del objeto social en el sector productivo. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.